Hola amigos del canal Random, hoy os traemos la saga Predator, así que comenzaremos con... Predator, o Depredador. ¡Dentro vídeo! Dutch y su comando llegan en helicóptero para realizar una misión de rescate. Una cosa que no entiendo, ¿por qué llevan gafas de sol si está anocheciendo? No importa, son los ochentas y por aquel entonces todo valía. Dutch se encuentra con su amigo Dylan, pero el puro que estaba fumando desaparece de sus manos y vemos que tampoco está en la mesa, aunque luego vuelve a aparecer. Al amanecer, transportan al comando de rescate al lugar donde parece ser que desapareció el ministro. Pero en la jungla llega la... ¡Cadena de errores! Podemos ver claramente la luz del día, pero ahora lo vemos todo azul, parece un croma. Blaine tiene un radiocasete con seis botones, y aunque suena música la cinta no se mueve. También vemos que de los seis botones está pulsado el tercero, pero ahora el que está pulsado es el cuarto. Ya de remate vemos que no está pulsado ninguno. Poncho le tira algo random a Hawkins, pero aparece un periódico de la nada. En el trayecto van dos helicópteros, pero vemos que en el cambio de plano intercambia sus posiciones. Encuentran un helicóptero y sus pilotos muertos. Parece que se llevaron a los dos pasajeros, y Billy descubre la pista de doce guerrilleros. Si en todas las películas los orientales saben artes marciales, aquí tenemos otro tópico legendario. El indio siempre sabe rastrear. Billy descubre varios cadáveres, y Mac encuentra una chapa de identificación que le lanza a Dutch. Dutch sostiene la identificación con la mano cerrada, pero al cambio de plano la tiene abierta. Además podemos observar que tiene el rostro completamente maquillado, cuando antes casi no lo estaba. Billy no encuentra ningún tipo de huellas. Dice que el resto de soldados ha desaparecido sin ningún tipo de explicación, así que continúan buscándolos. Pero el que los encuentra a ellos es nuestro amigo Predator, que es capaz de ver a Dutch gracias a su visión calorífica. Pero, ¿por qué no detecta el calor del que está a su lado? Dutch descubre el campamento de los guerrilleros, y ve cómo ejecutan a uno de los rehenes. Es una ejecución un poco extraña, ya que primero vemos salir la sangre, y luego se produce el disparo. Así que el choache empieza a eliminar centinelas. Como a este de aquí, que lleva puesto el sombrero, pero luego no lo lleva en la cabeza. Además, ¡ahora está roto! ¡Realismo! La escaramuza comienza, y nuestros amigos masacran a los guerrilleros, todo ello adornado de muchas explosiones. La batallita nos deja muchos detalles incomprensibles, como este en el que vemos a un soldado detrás de Dutch que no le dispara, y claro, lo apuñalan con un machete de plástico. A los pies del choache hay un cadáver, pero luego no está. Y vemos a un soldado enemigo que se arrastra, que al cambio de plano, ¡ha desaparecido! De repente, Anna aparece detrás de Dutch, pero este la noquea, así que se convertirá en la única rehén. Al igual que en la anterior escena, la chica tarta en disparar, y claro, la descubren. Suerte que esta vez no le quedaban más machetes de plástico a Dutch. También vemos que la chica se acomoda para dormir la siesta, ya que antes no estaba así. Dillon ha engañado a Dutch, ya que no se trataba de una misión de rescate, y se lleva a Anna como rehén, momento en el que Mac mata al escorpión que tenía en su espalda. Sería un escorpión con camuflaje de Predator, porque vemos en varios planos que en la espalda no tenía nada. Ya para rematar, cuando va a pisar al escorpión y levanta el pie, ¡el escorpión ha cambiado de dirección! Apolo Chris se está encargando de Anna, pero ella intenta escapar usando una triquiñuela, aunque la interceptan. A pesar de que la chica tenía unas bridas en las muñecas que funcionaban como esposas, vemos que de repente a una de ellas está suelta, aunque la actriz intenta disimularlo juntando sus muñecas. Muchos músculos, pero luego no sabéis apretar un cacho plástico. Anna vuelve a escaparse, pero Hawking se detiene y el Predator lo mata desapareciendo con su cuerpo. Poncho sigue el rastro de sangre y se encuentra con la mochila y luego con el arma. Pero cuando aparece Dutch, ¡la mochila y el arma están juntas! El siguiente en palmar es Blaine, con lo que Mac se enfada mucho y tras agotar su munición, agarra a la impaciente y destroza media jungla. Si os fijáis bien, en este plano la calidad de la imagen es distinta al resto de lo que habíamos visto, ya que parece que hicieron algún tipo de zoom en posproducción y se ve un tanto borroso. Tanto disparo tiene su recompensa, ya que han herido a esta extraña criatura que usa su propio material quirúrgico para curar el daño que le provocaron. Pero fijaos bien en el material que lleva su kit de primeros auxilios alienígena. ¡Se ven las marcas del fabricante! ¡Cutres, chapuceros! El comando ha tomado la decisión de cazar al cazador, ya que saben que si intentan llegar al helicóptero morirán sin remedio, con lo que tras preparar varias trampas, Anna les cuenta que este cazador de trofeos solamente aparece en los años de más calor. Dicho y hecho, el Predator cae en una trampa pero logra escapar, así que Mac corre tras él. Dillon sigue sus pasos, pero Dutch le da un arma, con lo que lleva un arma en cada mano. Pero cuando encuentra el chaleco de Mac, vemos que solamente lleva un arma y que luego vuelve a tener dos. Uno tras otro empiezan a morir los integrantes del comando, que se convierte en empresa fácil para el Predator. La muerte más divertida es la de Dillon, al que primero le cortan un brazo, pero podemos ver que el arma, antes de caer al suelo, lleva colgando un guante. ¿Dónde está el brazo? Pero el misterio más grande es la muerte de Poncho. Vemos que el disparo va por delante de Dutch. Al cambio de plano le pasa por detrás, pero luego vemos que le impacta en la oreja y aparece una oreja desde arriba en el momento del disparo. El Predator persigue a Dutch, el cual cae al agua, y cuando parece todo perdido, se da cuenta de que gracias al barro no ha podido detectarlo. Aquí vemos otra vez un zoom que deja la imagen muy borrosa y que queda fatal. También vemos que aunque Dutch se ha manchado media cara de barro, ahora la tiene cubierta por completo. ¡Cosas del cine! Llegamos al tramo final de la película, donde Dutch prepara una serie de trampas para poder acabar con este depredador. Es increíble la cantidad de trampas que consigue construir con un machete. ¿Cómo ha cortado ese tronco? ¿Es un machete hacha? Oye, quizás es que es mágico, ya que vemos que está clavado, pero aparece en su mano al cambiar el plano. El alienígena pica el anzuelo y gracias a la explosión provocada por una flecha, el panel de su antebrazo deja de funcionar y ya no puede camuflarse. Aún así, no se rinde y sigue buscando a nuestro amigo Arnold, pero parece un poco perdido, ya que le vemos saltar dos veces desde el mismo sitio en distintos planos. Y como sigue perdido, Dutch lanza una piedra para despistarlo más. Y no solamente por el ruido, sino porque la piedra tenía una hoja pegada que desaparece. Dutch cae al agua, así que pierde todo el barro que impedía que el predator pudiera verle, con lo que empieza un combate a hostias. Eso de que pierde todo el barro es relativo, porque aquí vemos que no lo tiene, pero vuelve a estar manchado. También me hace gracia que este plano lo haya realizado un doble, pero no es el único plano donde el doble sale varias veces. Además, también reciclan un primer plano usado anteriormente. Al final, Dutch deja malherido al predator y éste activa una bomba que arrasa con media jungla. Lo encuentran a pesar del humo, que por cierto, desaparece al cambio de plano. Ah, y se van de allí. Y el piloto es el tipo que iba dentro del traje del predator. ¡Datos viejunos! Fin. Predator 2, o Depredador 2. Durante las explosiones vemos varios coches patrulla volando, y también los cables que usaron para impulsarlos. Los periodistas entrevistan a un rasca esquinas que se agacha tras el tiroteo. Y sí, esto de aquí parece un micrófono con pértiga, el cual no se usa para entrevistas en informativos, sino para filmar. Llega Mike Harrigan para ayudar a sus compañeros, que le ponen al tanto de la situación. Aunque lo raro es que el teniente tenía el cristal de la puerta bajado por completo, pero al salir del coche lo tiene subido casi hasta arriba del todo. Resulta que hay dos policías heridos, incluido el mismísimo Rotor. ¡Sí señor, el legendario robot asesino! Por aquí arriba saldrá ese vídeo. Así que Mike rompe una puerta de su coche y lo coloca como barrera para que la policía rescate a sus compañeros. Harrigan le gana la espalda a los traficantes y acaba con ellos. Resulta raro que a ningún policía se le haya ocurrido dar la vuelta a la manzana y atacarles por la espalda. Cosas de películas. El resto de narcos se están atrincherando en un edificio, pero algo destruye el tejado. Mike y compañía entran, y el teniente intenta detener a uno de los Scorpions, pero sale mal. Mike consigue ver al Predator camuflado, el cual se va. Además, esta escena nos sirve también para saber que el teniente tiene miedo a las alturas. Encuentran un cuerpo colgado lleno de sangre, aunque cuando se van, el Predator se lleva el cadáver. Lo raro de esta escena es que la cantidad de sangre ha aumentado muchísimo. Los federales entran del edificio, los cuales están dirigidos por Peter Kiss, y que le pide a Mike su colaboración junto al Capitán Pilgrim para evitar que la banda vudú de King Willy controle la costa oeste. A todo esto, la comisaría es un caos, pero parece que los extras se divierten. Ha llegado un nuevo policía llamado Jerry Lambert, al cual le da la bienvenida a Leona. Resulta que ha pedido el traslado voluntario y Mike le explica que está en zona de guerra. Los jamaicanos han atrapado a un traficante llamado Ramón Vega, y preparan un rito vudú con él, pero aparece el Predator y se carga a los Rastafaris Random. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Vemos que el jamaicano sale de detrás de la columna dos veces! ¡Realismo! La policía llega al lugar del crimen y suben al ático sin el permiso de los federales. Allí encuentran a una chica que lo ha visto todo. Además, también ven una especie de punta de lanza. Peter Kiss le dice a Mike que no se entrometa, pero los interrumpe un cámara que... ¿De dónde ha salido? ¿Ha escalado el edificio hasta llegar al ático? Es un misterio. Muy misterioso. El detective Lambert ha descubierto que los federales se llevaron al atestigo. Mientras tanto, Danny intenta recuperar el extraño objeto. Así que, convenientemente para el guión, hay una columna que podrá escalar para llegar hasta el tejado. Pero se encuentra el Predator. Aunque lo peor de esta escena es que podemos ver claramente un cable que sujeta a Danny. ¡Error! ¡Épico! Mike se ha enterado de la muerte de Danny, así que se encara con Peter Kiss. Jerry le siguió la pista hasta el matadero, lugar donde hacen unas extrañas pruebas. En otro lado, Mike habla con la forense y le muestra el objeto que encontró Danny. Tras examinarlo, descubre que está hecho de un material desconocido. Los jamaicanos recogen a Mike para que se reúna con King Willy, el cual le dice al teniente que quien los está matando es algo del otro lado. Vamos, que no tiene ni puñetera idea. Ya me dirás tú que vas a ver por mucho que tire huesos de pollo o lo que quiera que sea eso. En fin, que Mike se va y llega el Predator que le corta la cabeza a Willy y guarda su cráneo como trofeo. Por cierto, se nota muchísimo que el cráneo no es del jamaicano. ¡Fijaos qué buena dentadura tiene ahora! ¡Y qué limpia está! ¡Eh, canal random! ¡No sabes nada! ¡No has puesto el plano donde está puliendo el cráneo! ¡Le habrá hecho lo mismo en los dientes! ¡Es que cortas las escenas! ¡Pero vamos a ver, alma de cántaro! ¡No ves que las dentaduras son distintas! ¡Cállate ya! ¡Pesao! La forense ha encontrado un archivo en el que se identificó sangre que provenía de un matadero en la escena del crimen del ático. ¿Así que irán allí en metro? Mike se pasa antes por el cementerio y deja la placa de detective a Danny con una foto juntos, pero al irse encuentra colgado el collar que llevaba su compañero cuando murió. En el metro hay una pandilla de piojosos intentando atracar al personal, pero parece que en Estados Unidos todos llevan armas. ¡Vaya, qué inesperado! Por suerte, Jerry y Leona estaban allí. Aunque vemos que la luz del arma de Lambert se apaga y se enciende según el plano, pero también le ocurre lo mismo a su compañera. Sería que no llevaban pilas, yo qué sé. De repente llega el Predator. Vamos a ver, ¿no estabas en el cementerio hace un momento? ¿Cómo has llegado hasta el metro? En fin, comienza a cargarse gente random y Leona comienza a desalojar el vagón, con lo que Jerry intenta ser un héroe pero sale mal. Esta sombra que hay aquí podría ser del cámara. ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestra respuesta en comentarios. El metro se detiene y Leona busca a su compañero, pero en su lugar se encuentra con el Predator, el cual descubre que Leona está embarazada y la deja vivir. Podemos ver que la cantidad de sangre que tenía en la cara ha cambiado, y no creo que sea porque alguien le haya limpiado el rostro, ya que si fuera así le habrían quitado toda la sangre, ¿no? Mike llega hasta el metro y pregunta por Jerry, así que como no ha aparecido sigue un rastro de sangre que incomprensiblemente nadie había visto antes. Ve al Predator y sale detrás, el cual intenta escapar, pero los federales se envisten su coche y se llevan a detective. Los federales le explican lo ocurrido hace 10 años y que este es un ser alienígena que está de safari. También saben dónde suele ir para alimentarse, y además han diseñado unos trajes para evitar que detecte el calor corporal, y así resultan invisibles para él. Lo malo es que en los monitores vemos que el tiempo mostrado es diferente al cambio de plano. Los federales entran a la cámara frigorífica donde se alimenta al Predator, ya que parece que le gustan los chuletones de vaca, pero el alienígena no es tonto y tras pasar varios filtros consigue detectar las luces que llevan los federales. Mike se da cuenta de que los ve e intenta avisarlos, pero como no le hacen caso les obliga a dejarle salir y se prepara para el combate. El Predator elimina a todos menos a Peter, ya que entra en escena Mike justo cuando lo iba a matar. El Predator dispara a Harrigan, el cual sale ileso, y tras alejarse de él le acribilla a disparos. Aunque por algún motivo le quita la máscara y, claro, le lanza por los aires. ¡Hombre! ¡No sé! Yo en su lugar le hubiera seguido disparando hasta ver el suelo a través de él. Peter Kiss sigue vivo y ataca al Predator con nitrógeno líquido para que Mike huya, pero el alienígena le lanza un disco que parte al federal por la mitad. Nunca he entendido esta escena. Vemos que el cuerpo cae de cintura para abajo, pero... ¿Y el resto dónde está? ¿Se quedó flotando en el aire? Una vez en el tejado a Mike le asustan las palomas y vemos que en el cambio de plano lleva la pistola agarrada con las dos manos y en el siguiente con solo una. El Predator está un poco maltrecho y le tira la lanza a Mike, pero falla, así que el teniente va a por ella y le hace un placaje alienígena cayendo del tejado. Pero vamos a ver, robaperas, ¿para qué querías la lanza? ¿Por qué le placas en lugar de clavársela? ¡Es que no tiene ningún sentido! Por el poder de la casualidad, Mike se queda en una cornisa, pero tiene al Predator pegado como una garrapata, el cual activa un detonador, aunque Mike agarra el disco y le corta el brazo al Predator. El alienígena cae. ¡Y vemos un cable que lo está sujetando! Tras agarrarse a una tubería, atraviesa una ventana del edificio contiguo. Aunque podemos ver que el muñón está por encima de la tubería, pero luego está más abajo. El Predator prepara un mejunje para sellar sus heridas. Mientras tanto, Mike desciende por una tubería a pesar del vértigo. El tío este de la ventana estará flipando, ¿eh? El teniente salta hacia otra tubería, pero cuando atraviesa el agujero de la pared, el Predator ya ha escapado. Resulta que se ha ido por el hueco del ascensor, lugar donde hay un bujero que lleva a Harrigan hasta una nave espacial. Mike avanza por los pasillos hasta llegar hasta la sala de trofeos, donde ve el cráneo de un xenomorfo y la cabeza de... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. El Predator le lanza una red, pero Mike la corta con el disco. Así que comienzan a pelear y Harrigan consigue clavarle el disco matando al alienígena. De repente comienzan a salir Predator Random que se llevan el cuerpo de su compañero, y uno de ellos le regala un arma con fecha de 1715 y que pertenece a Rafael Adolini, del cual nos contarán su historia en un cómic, pero que no tiene ninguna relevancia en esta película. La nave está a punto de despegar y Harrigan huye como puede, así que tras salir cubierto de ceniza, uno de los federales le pregunta qué ha pasado, pero se va al llegar la policía. Podemos ver que Mike lleva el arma en su mano derecha, aunque luego la tiene en la izquierda. Total, que le recogen los coches de patrulla. Fin. Predators, o Depredadores. Comienza la película con Royce despertándose mientras cae a gran altura. Por suerte, el paracaídas se abre antes de estamparse en la jungla. El mercenario cae tras chocar con multitud de ramas. Lo extraño es que el paracaídas esté en el suelo y no se haya quedado enganchado. Parece que no es el único que está en la jungla, incluso llega un tercero, pero sale mal. De repente les disparan, pero Royce consigue sorprender a su atacante, que se llama Nicolai. Por cierto, vemos que el arma deja de apretar el rostro de Nicolai al cambio de plano. El grupo se completa con Isabel y se ponen en marcha. Pero, ¿por qué no registrasteis el cuerpo del soldado que aterrizó con estilo? ¿Podríais haber encontrado armas o algo interesante? Por el camino siguen topándose con gente random. Dos que se andan peleando, un médico al que le bajan con delicadeza... Y por último, un Yakuza. ¡Ea! ¡Ya tenemos el escuadrón cliché! Royce decide ir a una zona elevada, como su arma, la cual baja con el cambio de plano. El mercenario se da cuenta de que el sol permanece en el mismo lugar desde que llegaron y además cree que los han elegido, aunque aún no sabe el por qué. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Usan una hoja como si fuera una brújula. ¡Pero vemos que la hoja es diferente! Pero es que además en un plano gira en el sentido del reloj y en el anterior al contrario. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Tras un rato caminando se encuentran con unas jaulas muy extrañas. ¡Vaya casualidad, eh! Con lo grande que es la jungla y se encuentran con todo lo que le interesa al guionista. Bombasa tropieza, activando una serie de trampas a las cuales increíblemente sobreviven. Isabel está a punto de convertirse en un coladero, pero Royce la salva, aunque podemos ver que hay una roca que ahora ha sido sustituida por unas ramas, además de que el cabello de Isabel cambia mágicamente. Pero lo peor de esta escena es que vemos claramente dos cables sujetando a la chabala y luego vemos otro cable más. ¡Error! ¡Épico! Descubren que quien puso las trampas está muerto. ¡Hombre, no sé! A mí me parece muy exagerado que esa persona hubiera podido montar todas esas trampas. Pero bueno, Bombasa ha detectado algo, pero Bombasa no le dice nada a nadie, porque es su cultura y hay que respetarla. El escuadrón cliché descubre que están en otro planeta, aunque lo extraño es que antes no divisaran nada de esto cuando estuvieron fijándose en el sol. El mejor es Bombasa, que parece que está disparando al suelo. Tras la batalla suena un silbato y las criaturas se retiran, aunque pudimos ver que cuando les dispararon tenían sangre roja, pero por algún motivo ahora es azul. ¿Por qué? ¡Pues porque sí! Royce es muy listo y llega a la conclusión de que los están cazando. Bombasa se da cuenta de que falta alguien y descubren a Machete pidiendo ayuda, pero esta vez no caen en la trampa y se van. Royce le dice al resto que el plan de los cazadores es hacerlos correr, y si huyen morirán, así que tiene un plan. ¡Ir directamente hacia el enemigo! ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! Localizan el campamento de los cazadores y allí se encuentran atado a un Predator. De repente matan a Bombasa. Parece que Royce ha usado a sus compañeros como señuelo y les dice que huyan mientras dispara a los Predator. ¡Pero vamos a ver! ¿No decías que si corrían los matarían? ¡Aclárate ya, pellizcabombillas! Durante la huida, todos ruedan por una pendiente y caen al agua. Al salir del agua... ¡Un momento! ¡Pimpinelo, eres tú! Por cierto, a pesar de haber estado rodando varios metros y llevarse unos cuantos golpes, ninguno de ellos está herido. ¡Claro que sí! Resulta que Isabel sabe lo que ocurrió en la primera película de Predator y se convierte en el típico personaje que los guionistas malos meten en las películas para que explique a los demás qué está pasando. Detectan a alguien cerca de ellos, mientras vemos que la cabeza de Royce se encuentra a distinta altura, así que usan al Doctor de Cebo para eliminar a un alien random. Entra en escena otro personaje, un humano que ha sido capaz de usar la tecnología Predator para poder sobrevivir todo este tiempo. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! El cómo es posible que se haya mantenido con vida durante tantos años en esta jungla es... Es un misterio. Muy misterioso. Morfeo, que parece que se ha comido Matrix, no está muy bien de la cabeza y les guía hasta su refugio. El escondite de Nolan tiene incluso corriente eléctrica, ya que la fuente de energía de la perforadora donde se oculta aún sigue funcionando. El cómo hay una perforadora gigantesca en mitad de la jungla es otro misterio más. El yakuza encuentra una katana en el arsenal de Nolan, y claro, como es japonés, se la queda. ¡Viva la fiesta del cliché! Resulta que Nolan los ha encerrado e intenta asfixiarlos con la ayuda de su amigo imaginario. Pero antes vimos que solamente había una entrada. ¿Cómo salió de allí sin que nadie se diera cuenta? Además, la puerta era muy pesada. Es que es imposible que saliera sin que lo vieran. ¿Y por qué llevarlos a tu escondite si luego querías librarte de ellos? ¡No tiene sentido! En fin, Royce dispara, llamando así la atención de los Predator que los localizan. Nolan se encuentra con un Predator y, claro, muere. ¿De verdad quiere el guionista que nos creamos que Morfeo ha sido capaz de sobrevivir tantas temporadas de caza en este planeta e incluso de matar Predators? ¿Y visto lo visto de hasta comérselos? ¿Y si fuera así, Nolan no sería una presa importante para ellos? ¿Por qué reventarlo entonces en lugar de tomarlo como trofeo? Total, el Predator les abre la puerta para seguir jugando con ellos. Así que el escuadrón cliché sale de la habitación. Lo extraño es que a pesar de llevarse armamento, no se les ocurrió llevarse los dispositivos alienígenas como el camuflaje. Siguen pasando cosas raras, como que el doctor se pierda por mirar un segundo atrás y que le dé con una bengala a un Predator. Nikolai acude al rescate, pero sale mal, así que el médico le agradece su ayuda abandonándolo. El Predator se divierte con su presa, pero Nikolai estalla junto a él. Una vez fuera, Stans recibe un disparo de otro Predator y hace subir el contador de vergüenza ajena intentando matarlo con un cuchillo. ¡Hala! ¡Muerto! Por cierto, ¿veis esta herida sangrante? Pues nunca más la veréis. ¡Eh, Canalraldo! ¡No sabes nada! ¡Seguro que se la curó! ¡Que te calles ya! ¿Dónde está esa escena? ¿Y dónde está la cicatriz del pecho? En fin, el Yakuza quiere ser un héroe y claro, como es japonés, se sacrifica por los demás. ¡Venga! ¡Más clichés! El enfrentamiento finalmente concluye con la muerte del Predator y del Yakuza. Mientras tanto, el médico queda atrapado en un cepo. Royce decide abandonar al doctor, el cual suplica enseñando la foto de sus hijos, aunque antes vimos que eran los de Nicolai. En fin, que además de cobarde y mentiroso, se confunde el sujetar la foto entre plano y plano. Royce le dice al Predator prisionero que lo liberará a cambio de que lo lleve a su planeta. Y para que le entienda, le habla despacio y le entiende. ¡Eh, como hacemos aquí con los ingleses! ¿Para qué saber idiomas si hablando despacio te entienden hasta los extraterrestres? ¡Un premio para el guionista, por favor! Y ya de paso que nos explique por qué lo tuvieron ahí atado durante toda la película. O también que nos cuenten dónde está la manada alienígena que usaban para cazar. Isabel y el doctor caen en una trampa y el Predator los arrastra hasta un hoyo. Pero lo que realmente importa es ver luchar a los dos Predator aunque la pelea sea decepcionante. El ganador le muestra lo guapo que es al perdedor y lo mata. Tras ello, el doctor traiciona a Isabel, inmovilizándola con una toxina que recogió anteriormente. Y claro, ahora le tiene que contar el por qué fue elegido, ya que esta gente supone que los Predators los eligieron porque ellos también eran depredadores. Pero, ¿cómo los seleccionaron? ¿Los estuvieron espiando y cuando vieron que mataban gente los abdujeron? ¿Tienen acceso a las fichas del FBI? La nave despega, pero el Predator de la dentadura postiza la hace estallar. Eh, vamos a ver, si tienes control sobre la nave, ¿por qué no la traes de vuelta? ¡No tiene sentido! Y no se supone que eres un cazador, ¿por qué no traer a tu presa de vuelta para atraparlo? ¿Y por qué el cañón de plasma cambia de hombro cuando le da la gana? Por suerte para Royce, no llegó a subir a la nave y rescata a sus compañeros, aunque el Doctor le ataca, pero en narizotas le inmoviliza con la toxina. Royce usa al Doctor como señuelo para atender una trampa a lo Michael Bay. Luego le enseña al Predator que él va al gimnasio y comienza a golpearle. El Predator está a punto de matar a Royce, pero Isabel consigue salvarle y el mercenario le corta la cabeza. Aunque esto es muy extraño, antes vimos que la cabeza cayó detrás del cuerpo, pero entonces... ¿Por qué está ahora delante? Al final, a la mañana siguiente, ven caer del cielo unos paracaídas, con lo que parece ser que comenzará una nueva cacería. Fin. Predator, o Depredador. La película comienza con una nave Predator disparando a otra, pero consigue escapar y dirigirse a la Tierra. La nave parece haber sufrido daños y el Predator escapa en una cápsula al atardecer, pero se estrella en plena noche cerca de un soldado llamado Mackenna, el cual lleva su arma en su mano izquierda. Luego desaparece y cuando vuelve a aparecer, la tiene un doble en la mano derecha. Mackenna encuentra la cápsula de escape. En ella hay sangre, un casco y un extraño brazalete el cual se pone en el brazo. No entiendo muy bien lo de la cápsula de escape. Se supone que la ha usado porque la nave iba a estrellarse, pero la cápsula también se ha estrellado. ¿No hubiera sido mejor quedarse en la nave? Por cierto, más adelante veremos que la nave está en mejor estado que la cápsula. Además, que lleva una carga muy valiosa que debería estar protegiendo. De repente, el Predator ataca a Mackenna y sus compañeros, pero brazalete reacciona y lanza una cuchilla que derriba al alienígena. Vamos a ver, Predator, alma de cántaro. Te acabas de estrellar. Estás herido. ¿Pero te pones a cazar humanos? ¿Y por qué no te pusiste el casco y el brazalete? Más adelante veremos que el Predator vino a la tierra con un arma para ayudar a los humanos, por lo que no tiene sentido que despelleje el primero que se encuentra. Mackenna se larga de allí con una mochila que contiene el casco Predator. Mientras tanto, aparece un helicóptero rastreando la zona. Como lo andan buscando, el brazalete lanza una bola que es lo que permite camuflarse a los Predator. Pero alguien del equipo técnico olvidó camuflar esta bolsa que ha aparecido ahí de la nada. El helicóptero aterriza y salen de él varios militares que parece que andan a la búsqueda y captura del Predator y su cápsula. El líder de ellos es un tal Traeger que se traga los chicles de nicotina como si fuesen caramelos. Pero bueno, esto no es lo importante. Vamos a ver si sois capaces de ver el error. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Se echa los chicles en la mano izquierda pero se los mete en la boca con la derecha. ¡Cutres! Makena está siendo buscado así que le entrega la mochila a un desconocido para que envíe su contenido a una dirección a cambio de dinero. Además, se traga la bola. No es muy lógico darle los objetos alienígenas a un desconocido y que te los envíe a un apartado de correos. Además, que no le importa que le vea usando el camuflaje Predator el cual nunca sabremos cómo aprendió a usarlo. Pero lo más raro es que tenga la bola en la mano izquierda y en su lugar aparezcan unos billetes. ¿Dónde está la bola? ¡Necesito esa bola! Estamos ahora en un colegio de Estados Unidos donde conocemos al hijo de Makena que es autista y al cual parece afectarle mucho los ruidos estridentes. El ruido proviene de la alarma de incendios que activaron estos niños rata que encima se burlan de él. Aunque lo más curioso de esta escena es que desalojan la clase y se dejan al niño dentro. ¿Dónde va el profesor? ¡Irresponsable tuercebotas! El niño recibe el paquete ya que parece que el padre no había pagado el mantenimiento del apartado de correos y se lo llevan a casa. Así que el niño abre el paquete y se encuentra con la máscara del Predator la cual agarra mirando hacia él pero al cambio de plano está al contrario. Ahora saca el brazalete activando un dispositivo y parece que es capaz de entender el lenguaje de los Predators pues porque sí. El departamento de inteligencia va a buscar a la doctora Brackett que estaba paseando su perro y le hacen partícipe de los descubrimientos del gobierno. No me parece muy normal ir a un lugar público mostrando una pistola además que a este tío le dejan a cargo del perro mientras los demás se llevan a la doctora. ¡Pringao! Durante el viaje le muestran varias fotos y la doctora sostiene una de ellas pero al cambio de plano tiene más de una. El ejército atrapó a McKenna y tras interrogarlo se lo lleva con un grupo de soldados que estaban en el hospital de veteranos. Nebraska va presentando uno a uno a sus colegas y el motivo del por qué están ahí. Incluso hay uno de ellos que tiene el síndrome de Tourette pero durante la película se le quita y además se vuelve cuerdo. La doctora Brackett llega al laboratorio donde tienen al Predator y le muestran que tiene ADN humano. Además le dicen que McKenna fue el primero que tuvo contacto con el alienígena y ella pide hablar con él. Al llegar vemos que lleva el bolso con la mano izquierda pero al cambio de plano lo lleva colgado en su hombro derecho. La doctora ve en la tablet varias imágenes una de 1987 y otra de 1990 pero eso se contradice con lo que le dijeron en el coche ya que los primeros contactos fueron en 1987 y 97. Vamos a aclarar esto un poco. La primera película es de 1987 y transcurre en 1987 pero sin embargo la segunda película es de 1990 pero transcurre en 1997 así que lo más probable es que alguien haya confundido el año de estreno de la película que fue en 1990 y lo ha puesto ahí con dos pimpinelos bien gordos. Además que a ella le dijeron que las primeras veces que lo detectaron fue en el 87 y en el 97. El otro Predator llega a la tierra con su nave y se dirige al laboratorio pero justamente se despierta el que está allí y se libera. Nadie había previsto que se despertara y se pudiera escapar en serio y qué pasó con sus heridas tiene ADN de Deadpool porque la película es de Fox o cómo va esto además es un poco cabroncete porque usa como escudo a una científica a la que sostiene con su mano derecha al cambio de plano con la izquierda y de nuevo con la derecha. El Predator agarra uno de los cascos que hay en el laboratorio y con él localiza dónde están sus cosas. ¿Me estás diciendo que con un casco te puedes conectar al que quieras? ¿Y no os parece mucha casualidad que esté escrito el nombre del niño y del colegio justo delante del casco? ¡Macho, es que este guión es forzadísimo! El Predator escapa del laboratorio y da la casualidad que McKenna y los enfermos mentales lo ven y deciden escapar. Los locos se lían a golpes con los soldados que estaban dentro del autobús pero ¿por qué no hace nada el soldado que está delante? Total, la doctora sale de allí encuentra la sangre del Predator en el suelo y es capaz de correr a la misma velocidad que él pero el autobús no puede alcanzarlo. ¿En serio? Pero lo más divertido de esta escena es que la doctora se dispara en el pie y que McKenna le dice que se tire que él la agarra y cuando la chica se tira se estampa en el suelo. Esta película es una comedia voluntaria no me jodas. El Predator se cuela en un camión y mata a todos los soldados que hay dentro menos al conductor pero el conductor se da cuenta de que pasa algo y pregunta así que el Predator agarra un brazo izquierdo del suelo y por la ventanilla aparece un brazo derecho. ¿Cómo sabe que el pulgar hacia arriba se interpreta como que todo está bien? ¿Es por el ADN humano? Casey Brackett se despierta ante la atenta mirada de los locos del grupo 2 pero aunque intenta huir finalmente se une a ellos. Cuando la doctora dijo que se quería ir McKenna le entrega su bolso aunque no sabemos cómo lo tenía ya que vimos que estaba en la cama. McKenna recuerda que habían enviado las cosas del Predator a un código postal así que se van a buscarlas. Mientras tanto el casco le hace un resumen al niño de lo que le ocurrió al Predator. ¿Por qué? No lo entiendo pero peor aún el niño se ha puesto las cosas del Predator como disfraz de Halloween y sujeta la máscara con unos cables ID del PC. Entonces un porreta le tira una manzana y el casco lo mata y se carga a la casa. ¿Pero por qué ahora no le molesta el ruido de las sirenas como en el colegio? ¿Y por qué deja tirado el casco en el suelo? ¿Será que no le gusta porque tiene las marcas cambiadas de lado? El niño se encuentra con el perro que le solía asustar pero ahora son amigos. Encima es su día de suerte porque llegan dos perros más. ¡Ojo! Son perros Predator hemos llegado a esta conclusión porque llevan rastas. Así que suponemos que son Predator modificados genéticamente o que en las peluquerías caninas de su planeta están de moda las rastas. Total empiezan a dispararles y se quedan quietos ¡No hacen nada! Solamente ataca uno de ellos cuando le tiran un arma a la cabeza. Pero ojo no os perdáis esto las balas no les hacen nada pero una pistola de un matadero sí y encima lo vuelve dócil. Lynch y Neddles llegan con la autocaravana para recoger al resto del equipo pero entonces aparece de nuevo el Predator. ¿Cómo que llegan con la autocaravana? Pero si la autocaravana estaba ahí en medio del campo de béisbol ¿La han sacado de allí para que se monten? ¡No tiene ningún sentido! Para huir entran al colegio pero allí le sorprende el Predator y le entregan el dispositivo entonces aparece el otro Predator y lo mata. Cuando van a entrar al colegio Nebraska le dice a Neddles que vaya a buscar la autocaravana ¡Pero si está enfrente del colegio! ¡Por Dios! ¡Ojo! Que ahí aparece Neddles con la autocaravana ¿Acaso se ha teletransportado sola al campo de béisbol? ¡Vaya tela la que estáis liando con el vehículo! McKenna y compañía se ocultan en una granja donde les encuentra el perro Predator pero no es el único que los ha encontrado. Así es por algún extraño motivo los militares sabían dónde estaban y se llevan al niño que casualmente ha dibujado un mapa delante de un soldado. Al mismo tiempo el Predator grande llega a la casa del niño y casualmente encuentra otro mapa que lleva a la nave. Ahora es el turno de McKenna y los locos que casualmente uno sabe pilotar helicópteros casualmente otro era topógrafo y sabe interpretar el mapa ¿Pero cuándo vio el mapa? Él no estaba delante cuando el niño lo dibujó ¡Macho de verdad! ¿Quién ha escrito esto? ¡Un mono! Trigger lleva al niño a la nave y éste la abre fácilmente Una vez dentro McKenna usa el camuflaje para rescatar a su hijo pero aparece el Predator De repente Trigger lleva unas gafas de sol que antes no tenía pero a entrar en la nave se las quita ¿Qué sentido tiene esto? Y lo del niño abriendo la puerta es de traca Pero peor aún es el mal ejemplo que le da a su padre matando a sangre fría a un hombre desarmado ¡Pero da igual! El niño ni se inmuta ¡Padre del año! El Predator entra en la nave y gracias al traductor que tenían los soldados entienden lo que dice Parece ser que McKenna es un gran guerrero y les da varios minutos de ventaja antes de cazarlo Vamos a ver Esto no hay por dónde cogerlo ¿Cómo salta una cuenta atrás en el traductor? ¿Se ha puesto el Predator a contar o qué? El Predator destruye la nave se va en busca de McKenna y comienza a matar uno a uno a los que se va encontrando Y si antes nos reíamos porque la doctora se disparó en un pie va Trigger y lo supera disparándose en la cabeza ¡Realismo! McKenna se ofrece al Predator pero este le da una hostia y a la doctora le da otra del regalo ya que solamente quiere al niño el autismo parece que es un paso en la cadena evolutiva El Predator este siempre mata a todo el mundo pero a esta gente solo les da golpes ¿Y por qué se lleva vivo al niño? ¿Desde cuándo se llevan a sus presas de paseo por el espacio? McKenna, Nebraska y Nedel se lanzan sobre la nave del Predator mientras tanto la doctora Brackett consigue dañar uno de los reactores Total que el Predator activa el escudo de la nave y Nebraska se sacrifica para destruir todo el reactor Por cierto vaya casualidad que el escudo de la nave no proteja al reactor ¿verdad? McKenna consigue entrar en la nave ya que sabe el código porque vio a su hijo meterlo con la mirilla del rifle Ya me dirás tú cómo has memorizado una secuencia de símbolos que no habías visto antes en tu vida La nave es estrella y McKenna la doctora Brackett el niño y el perro con rastas consiguen derrotar al Predator ¿Cómo narices llegó la doctora hasta allí? La nave había recorrido varios kilómetros ¿Y el perro? ¿Y cómo es posible que... Bah da igual tenéis que ver la escena final que vais a flipar pero lo mejor de todo es que la carga que llevaba el Predator era un traje de Iron Man ya se empieza a notar que Disney compró a Fox FIN Hola soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Venga dime que es I Iron Man de Aliexpress Recuerda si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos ¿Conoces?